Última canción, Chronicles of Reflection. Habla de... parece un tópico, pero... ¿De dónde llega el ser humano? La supuesta evolución se convierte en regresión. La supuesta evolución se convierte en regresión. La supuesta evolución se convierte en regresión. ¡Viva Peña! ¡A orden hoy! ¡Viva Esquerra! La supuesta evolución se convierte en regresión. ¡Viva Peña! La supuesta evolución se convierte en regresión. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!